A ver, como ya mencionamos también en la sesión anterior, la biofísica, si la consideramos como la física biológica, pues debe ser esa disciplina que consigue o que permite estudiar los seres vivos con base en las herramientas de la física, con los campos de la física. Y de esa manera, el antecedente más remoto que podríamos tener en cuanto a biofísica sería tal vez en cuanto al uso de fenómenos físicos para estudiar los fenómenos biológicos, estarían los trabajos de Anton Van Niemenhoek, que usa la óptica para descubrir el mundo microscópico, el mundo vivo microscópico. Entonces, mediante ayudas ópticas, en ese momento todavía muy empírico el trabajo. Por cierto, Lieberhug no hay beta en microscopio. Lieberhug lo que usa son algunas lentes que utilizaban los mercaderes de telas en Europa para poder verificar la calidad de los productos que les enviaban a los proveedores. Y de acuerdo a eso, pagarle al proveedor. No, fíjate que tiene muchas fallas. ¿Cómo sabes que ya lo vi con mi? Con mi lente. No es que pago menos. Así que así los mentales. ¿Cómo explotar al proveedor? Bueno, entonces, a partir de esos lentes que se usaban en el comercio textil, Lieberhug, en los Países Bajos, en Monanda, empieza a utilizar algunos de esos lentes inicialmente para tratar de ver qué hay en el polvo, qué hay en el agua, qué hay en el esperma, en las eyaculaciones de diferentes mamíferos incluidos en humanos. Y descubre cerebrinos. Cosas que no se alcanzan a ver a simple vista, cosas muy pequeñas, que se mueven, que parecen estar vivas y que además como se mueven parecen animales, por eso lo llaman animáculos, animales pequeños. Entonces, al usar la óptica podemos decir que, así como lo has mencionado, que la biofísica, la física biológica es tanto el uso de los conceptos como el uso de las herramientas de la física, debe haber sido uno de los primeros, si no es el primer, biofísico o físico biológico. Aunque mucho de su trabajo era, sobre todo en cuanto al uso de la óptica, era empírico, no era científico. Tallaba lentes, de hecho, llega un momento en que él empieza a tallar sus propios lentes para poder hacer observaciones mejores. Pero ese tallado es empírico. ¿Por qué? Porque es hasta que Newton estudia la física de la óptica a partir de la geometría o de la descripción de la desviación de los áces de luz cuando pasan a través de objetos sólidos, transparentes, cristalinos. Y es talla prismas, talla lentes y empieza a hacer sus primeras descripciones de cómo se comportaron como disciplina científica a la óptica, la funda, Newton. Tiempo después de los trabajos de Newton. Entonces, el trabajo de Newton fue básicamente científico. Como experimentación física en fenómenos vivos, quizá a uno de los fenómenos que tengamos sería, decíamos, a Galvani. Galvani en Italia, él lo que hace es, produce o aplica corrientes eléctricas en partes de ranas. Vamos a ponerle partes. No podemos decir que son órganos porque son incluso partes completas de una rana, o sea, ancas de rana. Y observo que al aplicar corrientes eléctricas, se producen fenómenos de contracción muscular. Entonces, es Galvani quizá uno de los fundadores de la física biológica o de la biofísica al utilizar fenómenos biológicos o fenómenos físicos, la electricidad en particular, y ver que tiene efectos. Más cercano a nosotros en el tiempo, es quizá ya en el siglo XX, a partir de los desarrollos que ya había previamente en bioquímica, que algunos bioquímicos empiezan a utilizar, lo previamente descubierto, ya hemos mencionado, por los BRAC, de la difracción de rayos X, para determinar la estructura de biomoléculas. Los BRAC nunca trabajan con biomoléculas, los BRAC trabajan con moléculas urbánicas, sal, pero muy pronto, ya para acá de los 30, se empiezan a estudiar biomoléculas como las proteínas, de las cuales se obtienen cristales, cristales de proteínas, por cierto, casi todas, todas proteínas hidrosolubles, se empiezan a tratar de obtener patrones de difracción de rayos X, y se logran avances tan importantes que permiten, por ejemplo, a Linus Pauling, Linus Pauling, químico norteamericano, le permiten, y ante el uso de la difracción de rayos X, determinar la estructura de las proteínas, descubriendo que existen principalmente dos patrones generales de estructura. Son los dos patrones que encuentra en diferentes proteínas, él y otros investigadores, pero el que encabeza los trabajos más importantes, es el Linus Pauling, que son lo que hoy en día conocemos como hoja beta, y la hélice alta, que son también lo que hoy en día llamamos los patrones principales de la estructura secundaria de las proteínas, que ya es una estructura tridimensional, y las proteínas recuerden que están formadas, son poliactidos, están formadas por la unión a través de formación de enlaces tipo S, en particular le llamamos enlaces peptídicos, entre residuos de aminoácidos, a través de la reacción ácido base del grupo carboxilo de un alfa aminoácido, o en el grupo amino de otro alfa aminoácido, se lleva a cabo una deshidratación, se produce agua en la reacción, si es una reacción de un ácido con una base, ¿qué se produce? Sal. Una sal y agua, efectivamente. Entonces, sale agua y esa sal es una sal tipo éster, solo que un éster es la reacción de un ácido carboxílico con una base tipo alcohol. Mientras que esa unión entre un alfa aminoácido, entre el carboxilo de un aminoácido y el grupo amino básico del otro alfa aminoácido, produce un enlace que llamamos éster, o este en el lío pero, peptídico. En química se le llama enlace amida, en bioquímica le llamamos enlace peptídico. Como son varios residuos aminoácidos, decimos que son residuos porque ya no son aminoácidos, si éste era un grupo carboxílico y éste era un grupo amino, al unirse y salir agua, ya éste ya no es un carboxílico, queda solamente el carbonilo. Y aquí ya no está el grupo amino, sino que es una inina. Entonces ya no son alfa aminoácidos, es lo que queda de ellos, por eso se le llama residuos. Cuando tenemos varios residuos de aminoácidos unidos a través de varios enlaces peptídicos, es por eso que se le llama polifépticos. Inicialmente podemos decir, bueno, fue una alamina con una, luego una glicina, luego una fenilalamina, luego una quina, etcétera, etcétera, que por eso no serían las paraquina o alamina, sino que sería un radical, un alamil, un glicina, etcétera, recuerden que son a ciertos radicales ya os ponen en su tipo il.